¡Suscríbete al canal! ¡A la perga hermano! Esto es como un regio montano con un tomahawk bien pesado ¿Pensas que eres bueno? La verdad que no has dado Lanzo los dados con magnetismo El truco del condado Me quedan 10 y ves Que esto es gracias a Benz 3000 Oye hijo de puta Que esto es de mi para ti Toda la verga para ti Puro chiste que comprendes Pero bueno de tus pendejadas ya no me sorprendes Ya se porque adelgazas tan frecuentemente Ya vi que mi pito tiene esencia de bio shake Que culero de tecnología Tu viajaste al pasado porque lo sabías La tecnología se basa en progresar Tu ocupaste el foco pa' aprender ideas carnal Yo ocupo el froco para poder fumar Pero solo uno de los dos tiende a adelgazar Imagínate imbécil Hazte a la idea de que estas bajo mis tenis Ni siquiera pa' aprender focos tienes idea Hay mas de 4 maneras Y eso me lo dijo Tesla Por esa razón tengo mas que la esencia Y a diferencia de tu tecnología de edad de piedra La verdad hermano este ni que asuma Es como fuma Este de seguro es fuma Oye esto no es Mediscap Mas bien yo me di la capsula Soy Vegeta midiéndole la regla a Bulma Oye yo como ninguna Esa vieja ya lo tenia azul y nadie le decía Y a Saiyan Supa Ves hijo de puta Que esto es como Vegeta y Bulma Tu eres el del baro Yo soy el quien lo disfruta Eso me gusta porque es de tecnología Y hablando de capsula Su ideología Es que mi clono me gana en este a día Porque es tamaño escala Mas Vegeta minimiza Piensas que eres bueno Hermano Por eso te pasas Y ni siquiera analizas Yo solamente estoy haciendo la estructura Que tu tienes en la mano Pero a ti no te salia Y de Dragon Ball con tecnología fusionamos Vamos a ver que le sale de mi mente Hecho por gramos Ya sabes que estas enfrente de Broly Gato Por esa razón mi cámara no es canon Es diferente de lo que tu estas pensando Tengo mas ideas de las que tu estas soñando Por esa razón es que yo sigo analizando Los humanos creamos Y luego lo volteamos Tiempo Un aplauso para la primera vuelta De la semifinal Ves micro 4x4 Dos minutos Doble tempo Segunda ronda Empieza quien terminó Saquen los flashes Los flashes para que se vea bonito Acaen los flashes Guayo Dale Muchas gracias Ay estoy feliz Ahí estoy Dos por dos Si No Cuatro En tres Dos Uno Tiempo Pero que quiere que le diga Que no tiene nada Que yo estoy en sigas Si gasto las palabras Es porque doy patadas Como Steven Seagal Puta madre wey Yo no estoy ciego Si he golpeado a estos raperos Porque el calambur lo dominan Como ni lo dominan No es obligatorio No es obligatorio Que dentro del repertorio El gordo Te deje propina Oye ten cuidado Tengo tanta codeína De industria Stark Eso si es nanotecnología Como que decían Como que decían Y te sigues pasando Eso también lo van a contar O lo sigo golpeando Es que esta culero Y la neta Estas muy mal Lo tuyo no es codeína Puto A que te supo el tang A que me supo el tang Me supo de acodelín Le eché media de victoria Pues la hice michelin Ten cuidado con el gordo Que el gordo te aplica el flip No traigo mochila Chelson Mas si traigo llantas Michelin Traigo llantas De michelin Pero en las micheladas Se va a morir este gil Yo se que este wey La neta Pa mi es una porquería Yo soy la michelada Puto Tu eres el pandita Yo no soy el pandita En este caso Pinche bastardo Tu eres el medio litro De salchipulpos Que le echaron Con agua clamato ¿Ves como eres muy malo? Haces tu cara De que me la pelas Pero no estas sabiendo Que la gente de tu color Fue quien invitó La gomichela No, no mi hermano Si inventamos la gomichela Y los gordos Son los que las disfrutan Y las pagan en las pedas Pero bueno Es que neto Esta cagado Medio litro de salchipulpo Ese es tu pedo gordo Solo comes licuados A ver hermano Para que no entiendan Todos tus vales Yo si como solo licuados Yo quiero un licuado De la regla De tu puta madre A ver hermano Creo que aquí no lo sabes Tengo diabetes Y me voy a tomar una gomichela Para que vean Que no le tengo miedo A nada y a nadie Nada y a nadie Lo dice el cabrón Con razón Quiere de un licuado De menstruación Es más Soy buen pedo Güey Y hasta te sirvo dos Solo sirves Para absorber La sangre Pinche cuerpo Soy un cuerpo de tampón Soy un cuerpo de tampón Porque yo soy el de alberca Como lo dijo el memo Me quitan y todo se va a la verga Yo soy el gordo rosado El más pesado de la empresa De hecho yo soy como Majin Bu Hago que los niños ciegos vean Tiempo Un aplauso para la segunda ronda Un aplauso para ver si te lo he dicho Frente a los jueces Públicos con nosotros En 3, 2, 1 Un aplauso fuerte para Benz